Es cierto que le va a costar un poco buscarte y a que no sabes por qué. Aquí está la razón por la cual esta persona no te busca. Pero fíjate, muy dentro de su corazón te extraña y se arrepiente de haberte dejado. Vamos a ver qué otra cosa más te dicen. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo cool. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy y vamos a empezar primero por hablar un poquito de los mensajes que te puedan estar mandando tu angelito de la guarda, tu personita que está en otro plano ya, a quien tú le pidas, a tu ser interno, a tu yo cuántico, a tus guías, a Dios, al universo. Vamos a ver qué mensajes hay para ti para el día de hoy. Así que son tres cartas que vamos a lanzar y vamos a ver lo que nos hablan. Ay, 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 ay. Mira lo que hay por aquí. Mira, te están anunciando ya de una buena vez, aunque estas cartas no necesariamente son para que tengan que ver con el amor nada más. ¿Ok? Puede ser para cualquier tema que tengas ahorita en consideración o que tengas en mente. Pero fíjate tú que te están diciendo un amor romántico pueda estar a la puerta de tu vida. Y puede ser, yo te digo que aquí me agarra como que dice por sorpresa esta lectura, porque puede ser realmente que sea alguien del pasado que verdaderamente ahora viene con su gran romanticismo y que tú tienes que repensar muy bien. Bien, eso de repensar va para los dos sentidos. El repensar es, piensa bien si realmente aceptas este gran amor romántico que viene. Piensa bien si rechazas o no este amor romántico que pueda estar llegando a tu vida. Y que también te están diciendo que esperes una señal. O sea, esto es definitivamente el mensaje que hay acá es muy, pero muy categórico, como muy directo para un amor. Generalmente las cartas de los ángeles me pueden hablar de cualquier tema. Pero como aquí estoy viendo la carta central, amor romántico, yo puedo ya entender y suponer que lo que me están hablando es de un amor que viene para tu vida. Bien sea que sea, repito, ese amor del pasado que está queriendo llegar ya de una manera más romántica, más tranquila, más segura, pero que igual tienes que repensar. ¿Y qué es lo que tienes que repensar? Lo que tienes que repensar es, ¿será que lo acepto? ¿Será que me doy esa oportunidad? ¿O será que mejor sigo mi vida? Eso es algo que eres tú y solamente tú quien tiene que tomar la decisión. Como siempre digo, esto es como un resultado semifinal, porque el final de esta historia la tienes que poner tú y tu persona especial. Y te están diciendo los ángeles, espera una señal. Va a venir una señal en la que tú vas a decir, uy, mira, sí, mira lo que estoy viendo. Pero en consecuencia tienes que pensar, porque tú sabes que hay un dicho que dice que el diablo tienta y que tú ves si caes o no. Entonces, siempre hay que estar pendiente, repensar bien esta situación, dependiendo, por supuesto, qué fue lo que pasó en tu relación o en lo que estás viendo o en lo que tienes enfrente. Y en base a eso, espera una señal. No te vayas de frente, no te vayas de bruces, no te vayas, como decir, de atorada o de atorado. Como dicen en mi tierra, se atoró, se fue atorado, te atoraste. Quiere decir que te fuiste de palo sin ni siquiera pensarlo un poquito. Por supuesto, piensa un poquito, sea para aceptar o no, esta relación, ¿de acuerdo? Así que eso es lo único que te están diciendo. Más nada, solamente tranquilo y tranquila, piensa muy bien en lo que vas a hacer. Ok, eso es el mensaje que hay para quien le haya podido resonar. Vamos a ver ahora entonces qué nos quieren decir las cartas con respecto a esa persona del pasado o para cualquier otra persona que tengas tú en tu mente. No necesariamente tiene que ser una persona del pasado. También puede ser alguien nuevo o alguien que está ahorita en tu vida. Ok, así que aquí las cartas hablan de cualquiera de los tres tiempos. Sin embargo, no soy yo quien elige el tiempo. Son las cartas, los guías los que van a elegir el tiempo que vamos a ver. El pasado, el presente o quizás algo nuevo. Entonces, primero que nada, mezclo bien. Voy a cortar y aquí vamos a ver la trama. Pero aparte de eso, antes que nada, vamos a tomar aquí un mensaje. Y dice, oye bien, no te busca, pero te extraña. Se arrepiente de haberte dejado. Quiere decir que estamos hablando de un pasado. Te dijo adiós, pero ¿sabes qué? No te olvida. Y sabe que no puede volver. Quizás no puede volver porque ya puso una, una, vamos a decir, un espacio por el medio. Esa misma persona trazó una raya por el medio, una línea entre ustedes dos al decirte que, que, al decirte que te dijo adiós. Pero quizás esa, esa misma, esa misma línea que atravesó esa persona sabe, pues, que lo hizo y quizás eso le está obstaculizando el regreso, ¿no? Podría ser. Sin embargo, vamos a ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas. Porque, repito, no te busca, pero te está extrañando. Aunque tú no lo creas, aunque tú no te lo imagines, aunque tú ni lo sospeches. Se arrepiente de haberte dejado. Después de que pasó lo que pasó, ahora siente que verdaderamente siempre no, que no debió haberte dejado. Como decir, no siente la misma felicidad que sentía contigo. Pero quizás está tratando de acomodar las nalgas en algún lado y siente que todo le fastidia. O sea, que no está bien, que no se siente cómodo, cómoda en donde está. Te dijo adiós, pero no te olvida. Y quizás no pueda, no pueda volver. Vamos a ver cuál es la trama de esta situación. Claro, ya entendí, con razón. No puede volver, te extraña, se arrepiente, pero es que sabes que está en otros brazos. Que lo que le producen es, lo que le hace sentir son espinas en esos brazos. Aquí está claro. No te busca, pero te extraña. ¿Por qué te extraña? Está con alguien, pero no se siente igual. Se arrepiente de haberte dejado. Pero probablemente se fue con alguien creyendo que iba a ser diferente su vida. Y resulta que es todo lo contrario. Te dijo adiós, pero no te olvida. Y ahora es cuando más añora tu presencia. Esto es lo que se llama en mi pueblo el karma. Vamos a ver aquí dos carticas más para matizar esta trama. Porque aquí estamos viendo que definitivamente hay alguien que está sufriendo mucho en brazos de otra persona. Así sí que te lo digo. Una persona que siente mucha, mucho su vida con esta otra persona es ácida. Mientras que ahora está llorando cuando yo era feliz y no lo sabía. Fíjate tú la situación. Vamos a ver entonces aquí dos cartas y vamos a ver qué otra cosa pasa. Esta persona tiene la llave. En verdad, esta persona tiene la llave. Si quiere parar de sufrir, si quiere, como dicen por allí, pare de sufrir. Si esta persona quiere parar de sufrir, lo que tiene es la llave en sus manos. ¿Cuál sería la llave? Dejar todo lo que tiene y venir a donde tú estás. Porque te voy a decir una cosa. Tienes que creerlo. Esta persona ahora es cuando más te necesita. Y nunca, nunca, nunca se imaginó de pensarte y extrañarte como hoy día lo está haciendo. Y creo y siento, no sé hasta dónde puede llegar su valentía o su, 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 como digo, su deseo en realidad de una vuelta. No sé si de verdad se atreva, pero esta persona lo que tiene es que, como decir, pegar la vuelta. Irse de esa relación y venir a donde tú estás. Sin embargo, vamos a ver, ¿será capaz esta persona definitivamente de soltar esa otra relación? Vamos a ver lo que nos dicen. Esta persona quiere realmente rematerializar de nuevo la relación. Es una persona que sí quiere rematerializar, vuelvo y repito, esta relación. Pero se le está haciendo bastante difícil. Tengo la impresión, cuidado, si esta persona se tarda mucho, tengo la impresión, para algunos de ustedes, no será para todos, que venga una nueva persona a tu vida. Y que esta persona se quede, como decir, con su tristeza, con su amargura, pero, como quien dice, apresada o apresado en esa otra relación. Veo que tiene el deseo de salir corriendo, de dejar todo botado, siente que necesita expandirse, que no es feliz en donde está, que necesita pegar la vuelta, irse de donde está. Pero también te digo que, al final del camino, esta persona está tomando la decisión. Esta persona, al final, le cuesta. No es tan fácil, te lo advierto. Esta persona va a durar todavía cierto tiempo en esa maraña, en esa infelicidad. Por alguna razón, esta persona no puede terminar de salir de esta situación, por alguna razón, no sé cuál. Y la reina de bastos está diciendo, lo que pasa es esto, ¿no? Que esto está difícil. Está diciendo la reina de bastos aquí con la carta de la relación o la situación. Y esa persona, mira cómo está, está en un tres y dos. ¿Qué hago? Voy para allá, voy para acá, no me siento feliz en donde estoy, pero yo no sé si mi divino o mi divina me va a aceptar de nuevo. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? No sé lo que siento, no sé en dónde estoy. Es una persona que no sabe exactamente qué es lo que le está pasando ni qué hacer. Lo único que sí te digo es que es alguien que se arrepiente de verdad y de corazón de haberte dejado. Que no te olvida, que a pesar de que te dijo adiós, no te olvida, ¿sabes? Pero lo que sí tiene es como un cierto presentimiento de que realmente ya no puede volver. Por alguna razón, puede ser que a lo mejor tú le hayas dicho no más a que hay decisiones tomadas y efectivamente esta persona está por tomar decisiones. Mira cómo le han salido cartas de espadas a esta persona. Una, dos, tres, cuatro, cinco cartas de espadas le salen a esta persona. Yo te veo a ti bastante feliz, bastante tranquilo, tranquila y esa persona completamente desconcertada, completamente divagando entre sus propios pensamientos. Yo diría que está todavía esta persona aún, si a ver, vamos, si te lo tengo que decir claro, esta es una persona que quizás todavía no está lista para el regreso definitivo. Es, necesita resolver primero una situación que tiene aquí pendiente. Vamos a ver aquí qué nos dicen las cartas, qué otro mensaje que puede estar mandando esta persona a través de estos mensajes. Vamos a ver. Ay, señor, no regresa quizás por orgullo. Puede ser también, puede ser, porque como está con alguien, sabe que a lo mejor contigo no puede por ahora. No te busca, pero te extraña y se arrepiente de haberte dejado. Pero como hay otra, como hay otra brecha aquí, quizás el mismo orgullo de verdad le está impidiendo. Quizás se fue con alguien y ahora teme que tú le puedas sacar en cara que qué le pasó, que porque ahora está queriendo regresar. Todas esas cosas se está pensando. Es que es una persona que se despacha y se da los vueltos por la cantidad de cartas de espadas que le salieron, ¿no? Una persona que maquina mucho. Vamos a ver entonces, eso es lo que te digo. Esta persona tiene una decisión prácticamente tomada, pero la tiene que poner en práctica. Te voy a decir algo. Esto no va a ser, yo diría, por mucho tiempo. Esta relación no se va a mantener por mucho tiempo, a pesar de que ahí sigue, vamos a decir así, siempre con lo mismo, siempre con las peleas, siempre con los disturbios entre ellos, no es feliz. En el fondo te compara. Quizás a lo mejor esta persona, esta otra persona que tiene, sabe cómo se siente esa persona y tiene celos de ti. Pero esta persona, la que te digo, tu ex, tiene la llave en sus manos. Es esa persona la que tiene que actuar. Es esa persona la que tiene que resolver y movilizar. Tú te quedas tranquilo, tranquila, y tú esperarás a que esta persona resuelva. Pero me da la impresión, para algunos de ustedes, no será para todos, que cuando venga, quizás haya una nueva persona en tu vida. No será para todos. Y mientras que tanto su orgullo, bueno, que se coma su orgullo. Bueno, pues siga con su orgullo, pues siga con su orgullo y ya veremos después los resultados. Vamos a ver ahora aquí, para mi gente bella, seis numeritos que vamos a sacar y vamos a ver qué te quieren decir estos números. Estos números también tienen su significado, que lo puedes buscar en el internet a ver qué te resulta, qué te dicen los números, ¿ok? Así como los angelitos mandan mensajes, los números también. Así que voy a sacar para ti seis números y tú haces con ellos lo que quieras. 35, 38, 26, 50, 1 y 19, ¿ok? Así que tú puedes sumar los números, hazle doble dígito o hazle un solo dígito. Busca en el internet a ver qué te quieren decir estos números. O el que te resuene o el que te guste, tómalo y velo a ver qué significa para ti. ¿De acuerdo? Así que eso es todo lo que tengo que decirte por el día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes, sí, por supuesto, pedirte si eres tan amable, sí, con mucho respeto, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video si realmente te gustó. Un besito, nos vemos.